Y el hecho de tener el producto hace que ante cualquier problema podamos seguir trabajando y podamos lograr el objetivo. Y con este producto teniéndolo te saca el paso. Pero digamos un lugar donde no puedas llegar, que te hace difícil llegar y que se te rompe en medio del trabajo. Porque he probado otros productos y voy a lo seguro. Es lo que me da seguridad. Estoy muy contento con esto y no quiero cambiar.